El año sin dudas. ¿Qué te pasa con eso? ¿Y qué me pasa? Nada, obviamente que me sorprendió mucho todo lo que pasó, todo el rebote. No me imaginé que iba a ser tanto. Pero bueno, nada, estoy también con una persona que está como muy fuerte en un momento muy... justo en el momento tipo cúspide ahí allá arriba. Y bueno, estoy acompañándolo y nos encontramos... Y la verdad que estamos teniendo una relación increíble. Estamos de novios. Ah, están de novios. Sí, sí, estamos de novios. Estamos pasándola muy bien. Estamos muy felices. No nos podemos separar. Ayer estábamos... Vino a casa y iba a ser por un ratito y nos quedamos más porque estamos muy conectados. O sea, vino un ratito la tarde, me quedé un ratito y se terminó quedando todo el día. Realmente sí. Obviamente que está con los tiempos muy jugados. Vos también los dos. Yo también. Somos personas que trabajamos mucho. Entonces, bueno, buscamos el momento para vernos. Y bueno, esos momentos los atesoramos y realmente los intensificamos y le sacamos el jugo un montón. Está muy bien. En todo sentido. Maldito que se entienda. En todo sentido. Pero por supuesto. No se vayan solo a lo banal y a lo superfluo. Tienen como una conexión. Te había dicho, hay una conexión especial entre vos y Javier. Sí, una conexión muy especial, una conexión espiritual muy fuerte. Espiritual, cuando uno dice una mirada sobre la vida, sobre las cosas, ¿te referías a algo que sentías y a las palabras? Miradas sobre la vida, reflexiones, parábolas, ¿por qué no? Bueno, somos muy analíticos y somos de hacer mucho humor. Esto no quiere decir que yo esté imitando delante de Javier. No, no me refiero a eso. Pero que yo soy una persona también con mucho humor y con mucha impronta en la vida. Y él también. Y por momentos somos dos adolescentes de cómo nos queremos y jugamos. ¿Vos estás enamorada? Yo estoy enamorada de Javier. Qué lindo. Sí, yo estoy muy enamorada. Bueno, no es muy enamorada. ¿Estás o no estás? ¿Estás o no estás? Coincido. Uno a veces, viste, le pone el muy porque siente tanto que le agregás como el muy. Pero sí, estamos enamorados, estamos muy bien. Y bueno, eso es lo que tengo para decir. ¿Sabes que hay gente que dice, no nos mostremos un tiempo? Dijeron, listo, si se da, se da. Si nos ven, nos ven. ¿Cuál es el problema? Mira, fluyó todo de una manera tan natural que nada. Cuando llegaron estos de los 40, 45 días, como que aflojamos. Y dijimos, no tenemos que escondernos. Si somos dos personas, estamos solteros los dos. Entonces, no hay que esconderse de nada. Así que, bueno, que fluya. Y bueno, ahí se dio a conocer. ¿Esta primera cita, cómo fue? Bueno, ya está. Lo puedo contar todo. ¿Cómo, dentro de lo que se fue? ¿Fue un lugar neutro o fue un visitante y local uno? Bueno, igual ya saben que fue en mi casa porque lo vieron entrar mucha gente. Así que, nada. ¿Y cómo estás nerviosa? Digo, a ver, voy a acomodar todo. ¿Armaste una mesa? ¿Pediste comida? ¿Pediste algo para tomar? ¿O tenías todo listo? No, no tenía nada listo. Yo nunca tengo, nunca. No soy prefabricada de planificar. Yo soy cero planificación. Soy momento, vivo el momento, que todo fluya. Me parece que si armás todo, después no pasa nada. ¿Puedo ir sido? Además, no sabíamos qué iba a pasar. No es que, che, vine a... No, no, no. No. O sea, nos encontramos para conversar y bueno, en esa conversación que se extendió por horas... ¿Por horas? Sí, por horas. ¿Y quién dio el primer paso? Porque alguien te tiene que escribir ante Fátima. Alguien te tiene que decir, hola, soy el de la mesa de firma. No recuerdo quién fue el que escribió, no recuerdo eso, porque como nos veníamos reaccionando y eso... Ah, el Instagram. ¿El Jueguito? ¿O Corazoncito? No, no, eso... No, no, eso... No, no. ¿Carita de corazón? No, no, nos veníamos escribiendo conversaciones profundas, pero por Instagram. Claro. La conversación trascendió la amistad o la cosa de buena onda de amistad y trascendió a otro nivel. A otro nivel. A otro level que ahí dijimos los dos como que nos cayó la ficha ahí. Viste que lo he dicho públicamente, digo que practica el sexo tántrico. No hay reglas, digamos, es como se vaya dando... Mirá, yo no doy clases al respecto, pero tomo muy buenas. ¿Qué hiciste bien en venir para este lado? La verdad... No sé, te mandaste sola a la boca del león. Mirá cómo estaría, que vine corriendo para acá. Me acaba de decir... ¿Qué no te contestó? Porque ya la vi con Mariana, no contestaba nada. No, me acaba de decir que está tomando muy buenas clases de sexo tántrico que no me lo pierda. No, no dije eso. No, clases o experimentando. Yo escuché eso, entendí mal. Bueno, preguntale algo vos. Y bueno, ¿está mal eso? ¿Le limitás a Cristina la intimidad? No, no, la intimidad no hablamos de trabajo. Están cocinando. Sí tenemos mucho humor. Compartimos un humor, pero eso no quiere decir que yo... ¿Es gracioso? ¿Qué? Pero olvídate, es lo más. Baila raro igual. Bueno, no... Yo lo veía con Daniela que bailaba medio raro. No sé, no tengo idea. No sé, yo no lo veo bailar de esa manera. Lo veo de otra. Y se mueve bien. Se mueve bien. Eso es lo importante. Me mató en la manera que dijiste, soy bichera. Eso se fue de prestada a mucha confusión. No sean malos, soy bichera. Sí, son malos. Soy bichera quiere decir que me encantan los animales y soy defensora de los animales a ultranza, obvio. Te quiero. Yo más. Yo más.